Este va a ser el quinto año que estamos al aire, un programa que aborda la agenda de género y derechos humanos. En este caso, mis compañeras están dando una charla sobre género, que tiene que ver con un costado político, ellas militan en el nuevo encuentro, y desde ese lugar, de nuevo encuentro, están dando acá una charla sobre género. Yo les puedo hablar de esto, yo formo parte con ellas de este programa de radio, que es de lo que voy a hablar ahora, que aborda esto que en el Partido de la Costa veíamos que no había ningún programa radial que justamente aborde esta temática. ¿Qué te permitió descubrir el programa? Porque un poco llegaste, pero son cinco temporadas y evidentemente algo hizo que te quedaras ahí. Sí, porque uno empieza a mirar un montón de desigualdades que existen, que subyacen que uno, por su condición de hombre, nos resulta, a mí por lo menos me resultaba difícil darme cuenta que no las conocía. Realidades que tienen que ver, por ejemplo, vos que también estás en un medio, venía una mujer a la radio y decía, uy, qué bueno, viniste, se va, tú nos mates. Algo que parece tonto, pero si venía un hombre, no lo invitabas a eso, es como que había roles que estaban asignados, por lo menos, y que yo los tenía totalmente legitimados, para la mujer, ¿no es cierto? Y que me di cuenta que, la primera vez que me di cuenta que eso podía ser de otra manera y que podía estar muy copado que sea de otra manera, me di cuenta que empecé a mirar las cosas de una manera totalmente distinta, ¿no? ¿Y la inversa también te diste cuenta? Dicían, che, hay que hacer fuerza, se falta un hombre. Sí, pero es cierto lo que vos decís, es muy cierto, pero me parece que en las cuestiones de desigualdades es en un 80% en desmedro de las mujeres y apenas un 20% de nosotros, cuando te dicen lo mismo. Sí, pero también hay violencia de las mujeres para con los hombres, que también es cierto, pero en una desproporción, totalmente estamos siendo testigos de lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Que casi todas las semanas estamos leyendo una noticia de que muere una mujer justamente por el solo hecho de ser mujer. Está pensado el mundo, hecho para... pero es bastante complejo, por lo menos yo lo veo así. Sí, recién estaban hablando las chicas de lo que sucedió a lo largo de la historia, del surgimiento del feminismo y cómo ese feminismo, ese rol que el poder, digamos, por llamarlo de alguna manera, le asigna a la mujer, va mutando, va cambiando de acuerdo a las circunstancias históricas en las que se atraviesa. Ellas me estaban contando recién que en la década del 50, en Estados Unidos, hubo como un... como un... digamos, como una intención muy marcada de asignarle a la mujer ese rol de ama de casa, de estar al cuidado de los chicos, de la crianza, de esperar al marido. Eso pasó en la década del 50, pero unos años antes a la mujer se le había asignado en Estados Unidos otro rol, que fue, digamos, la que manejó prácticamente toda la industria pesada de lo que fue la fabricación de armas, de tecnología, que fue en la Segunda Guerra Mundial, desde el 38 hasta el 45. A partir de ese momento, es como que por parte del poder, se volvió a querer meter de vuelta a la mujer en ese rol que si no hubiese sido por la guerra, hubiese seguido realizando, que es el de ser la mamá de los chicos, de esperar al marido, que sea el marido el que sale a trabajar y ella en la casa, pero claro, como una circunstancia tan difícil como fue la guerra, el mismo poder legitimó otro rol para la mujer que marcó, digamos, de alguna manera hasta el éxito de la guerra, porque si no hubiese sido por las mujeres, que estaban con mameluca en las fábricas, la guerra se hubiese perdido.